¿Tú sientes algo por mí? Sí, lástima. Eso es lo que siento por usted. Lástima. Vaya y se esconde más bien, mamacita. Alejo, por favor, ayúdame. ¡Ya, déjame en paz! Alejo, yo te amo. Ay, no jodas con eso. ¡Alejo! ¡Cómelo! ¡Seguís vas, papi! ¡Musa! ¡Méteme a sentarme de reina de belleza! ¡No puedo esperar tanto con tampoco en la cabeza! ¡Papi! ¿Y qué quería? ¡Méteme a sentarme de reina de belleza! ¡No puedo esperar tanto con tampoco en la cabeza! ¡Papi! ¿Y qué quería? ¡No puedo esperar tanto con la cabeza! ¡No puedo esperar tanto conozco con niños! ¡Sí! ¡Shh! ¡Mona! ¡Mona, ábrame que llegó su papi, don Duro! ¡Ábrame, mamacita! ¡No, no, hermano! ¡Esta noche no, que soy maluca! ¡No, cómo me va a poner a dormir en la cama del perro! ¡Ábrame! ¡No, no, mi bonita! ¡No, mamac! De verdad que me siento muy maluca. Me vomité y todo. Yo todavía no estoy en ese bote. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 yo todavía no estoy en ésxaco que lo solo con Video Force Radio. ¡Mirte lo que me dé la gana! ¡Todo esto es mío! ¡Mirte lo que quiera! Que la estúpida esa no lo recibió de una mañana me va a llorar. ¡Olvídese, mijito! ¡Olvídese! Estúpida, es que es estúpida. Más estúpida usted, pero ¿sabe qué más estúpido yo? Yo porque ¿sabe qué me hizo? Me atrapó. No sé, dejó preñar. Porque ¿sabe que yo soy un papá responsable? ¿Sí o no, mamacita? ¿Sí o no que yo soy un buen papá? Ella me busca. Ella me persigue. Pero le juro, mi amor, que yo no le volví a tocar ni un pelo, mi amor, porque yo solamente quiero estar contigo. Yo solo quiero estar contigo, mi amor. Yo quiero que todo sea como antes. Pues eso lo dobió pensar antes de embarazar a la estupidita esa. Sí. Que ahora sí le estoy haciendo falta, ¿cierto? Sí. ¿Ahora quiere este cuerpito rico para usted? Sí, mamá. Sí, le estoy. Pues ¿sabe qué, mi amor? Todo esto se lo perdió por estúpido. Porque yo a usted no se lo vuelvo a dar ni loca, ¿o yo? No sé por qué todo lo tiene que hacer a las malas. Jue madre de ella con usted, ¿no? ¿Qué quiere, que me le arrodille? Yo no le tengo miedo, normal Alberto. Olvídese. Usted me puede pegar, puede llorar, pero no se lo vuelvo a dar así me pague. Olvídese que me va a volver a pegar. Sí, no, de rodillas. ¿Qué rodillas? ¿Qué? ¿Qué es el machizo? Borracho. Borracho asqueroso. ¡Patético! ¡Sapuérse! 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 ¡Estúpido! Te voy a dar su buena lección para que sepa cuántos pares son tres moscas. ¡Ah! 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 Yo tengo una cosa muy importante que decirle. Cuente, cuente cuál es el afán, pues. Ay, yo acá afuera me encontré con un gringo de la DEA y me ofreció, pues, lo que a mí me pareció como bueno. Y es que si yo le doy ahí una información, le pueden bajar a usted la pena de 30, 15 años. ¿Usted qué va a saber? Usted no sabe nada. A ver, ¿qué es lo que sabe? Pues, es que como no solamente lo están persiguiendo a usted, sino a todos los que trabajan con usted. ¿Y usted qué piensa? Ay, Braulio, pues, si yo supiera, no hubiera venido acá a preguntarle a usted. ¡Mugre! ¡Rápido! Quédense en aquí, no se me vayan a poner a pendejear. Me pusiera mucho que hacer en este pueblo. ¡No, no, no! Ay. Ay, ay. 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 Reina de belleza, no puedes pedir tanto con tampoco en la cabeza, papi, ¿y qué quería?